Tengo un diablo en cada hombro preguntando por el servicio Un butrón en el pecho, un goterón en el techo Tengo un cofre del tesoro petao de desperdicios Y un abogado desemao de oficio Tengo un agujero en los bolsillos Y una colección de marcas de sus colmillos Flotando en mi habitación A veces tengo las ganas y a veces tengo el balón Y a veces, solo a veces tengo una luz Que solo sirve para quemar cosas Una pella en cada puerto y unas musas caprichosas Tengo una orden de alejamiento del dispensario Y tengo la sensación de estar en prisión si no vuelvo al barrio Y tú, tú ya tienes un perro ladrando en tu puerta En cuanto oye tus llaves con las uñas despiertas Y aún así buscas en mis cubos Y aún así pintas en mis muros No tengo nada que declarar Solo una biblia hueca Donde jurar Que si a ti te da igual Pues a mí me da igual No quiero pensar No quiero que nos paremos a preguntar Porque no tengo nada que declarar Solo una biblia hueca Donde jurar Que si a ti te da igual Pues a mí me da igual No quiero pensar No quiero que nos paremos a preguntar No quiero que nos paremos a preguntar Solo tengo este fuego Que camina conmigo Que me engancha del pecho Y me saca verdades como un enemigo Solo tengo este fuego Que camina conmigo Que se enciende en el pecho Y te lleva al portal cuando no hay testigos Tengo lingotes de ceniza Y una colección de siluetas de tiza En el suelo del salón Palpándome el cordón Tengo a Ken Kishi Dando mis clases de religión Tengo, tengo al cadáver del maletero Dando palmas Y un fotograma rojo Que me despierta siempre a las tantas Tengo a la suerte de mi parte Solo tienes que mirarte No tengo nada que declarar Solo una biblia hueca Donde jurar Que si a ti te da igual Pues a mí me da igual No quiero pensar No quiero que nos paremos a preguntar Porque no tengo nada que declarar Solo una biblia hueca Donde jurar Que si a ti te da igual Pues a mí me da igual No quiero pensar No quiero que nos paremos a preguntar No quiero que nos paremos a preguntar